El seleccionado nacional de badminton Kevin Cordón viajará a Toronto, Canadá la próxima semana para competir en los Juegos Panamericanos 2015 y defender su título como campeón que obtuvo en la edición de 2011 en Guadalajara, México. Cordón se encarrila como uno de los favoritos y mayor esperanza para convertirse en el primer guatemalteco en ganar dos medallas de oro en badminton en la serie de los Panamericanos. Durante los últimos meses, una de las mejores raquetas de América ha realizado un campamento de entrenamiento con la selección de Francia en París para prepararse y dominar en Toronto. Kevin confía en que jugará un papel importante en la contienda, la cual le otorgará puntos para el ranking clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el próximo año. La verdad muy contento a través de poder presentar al badminton y volver a estar en una delegación guatemalteca en un evento tan importante como Panamericanos, es claro, tratar de ir a defender el título, pero sobre todo es de dar mi mayor esfuerzo, ya que independientemente de cuál sea el resultado en Toronto, también es muy importante para mi clasificación a Juegos Olímpicos, entonces esperamos a Dios que todo salga bien. El Zacapaneco participó en sus primeros Juegos Panamericanos a los 16 años en República Dominicana en 2003. En 2007 llegó a la final, pero fue vencido por el canadiense Mike Burns y fue hasta 2011 que se coronó campeón al derrotar al cubano Osleni Guerrero en la edición de Guadalajara-México. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.